La verdad que es muy fuerte, porque toda la previa antes del domingo nos trajo un montón de cosas que creo que ninguno de los que me precedió anteriormente tuvo que vivirlas. El hecho de que haya surgido una lista opositora nos hizo pensar un montón de cosas. Creo que ha sido muy importante también desde el punto de vista de nuestro espacio que se haya reforzado y que haya entendido que tenía que hacer las cosas a la altura de lo que es hoy el Club de Cruz en este 2021 y de lo que viene para adelante. En lo institucional vamos a trabajar muy fuertemente, no solamente en el club, sino también en el colegio, en el instituto, porque el instituto crece día a día, tiene 450 alumnos y es muy importante esta ida y vuelta que se genera desde la educación hacia el deporte y del deporte hacia la educación. El último año, sobre todo el último semestre, mejoramos bastante. Creo que tuvimos un par de partidos con mala suerte, pudimos haber conseguido 4 o 5 puntos más como mínimo y creo que hoy los chicos están mucho más crecidos, por así decirlo, ya no son los chicos de las inferiores, sino son jugadores. Esos jugadores, más la amalgama de 2 o 3 más, 4, creo que junto al cuerpo técnico que hemos armado en los últimos 4 meses, vamos a poder salir airosos, pero no dormir hasta por lo menos septiembre, octubre, el año que viene. Es nuestro gran desafío y lo vamos a hacer a lo que cueste. Godecruz ha ido creciendo, si lo ves desde el punto de vista de los clubes que hoy están en primera división. El tiempo ha ido pasando y tiene 15 años en primera división. Yo lo que creo que el gran punto es que estamos a mil kilómetros de distancia y que muchas veces las reuniones de NAFA se hacen en una hora, en dos horas y muchas veces cuesta estar en ese momento o prácticamente habría que estar gran parte de la semana ahí para tener importante decisión. No obstante esto, creo que muchas de las decisiones de los últimos años han sido consensuadas y hasta definidas de alguna manera por el Pepe Manzur, que estaba muy cercano. Inclusive la última definición de estos dos descensos para el año 2022 tuvo muchísimo que ver. Para el socio de Godecruz, primero que es lo que está acá cerca, que vemos todos los días, es que vamos a hacer un club cada vez más grande. Y para el hincha de Godecruz, que vamos a trabajar día a día, noche a noche, buscando un equipo cada vez más competitivo para que nos saque rápidamente de donde estamos, que creo que estamos mejor que cuando terminó el año pasado, porque el año pasado estábamos con menos puntos y con el último lugar. Y bueno, nuestra idea es que estemos muchísimo más arriba y haremos, como te decía yo, todo el esfuerzo que haya que hacer, personal y hasta económico, para que Godecruz esté en los lugares que tiene que estar. Gracias.